La dirigencia del partido Movimiento Ciudadano señaló que no van en coalición con ningún partido para el próximo proceso electoral 2016, enfatizando que las alianzas no sirven para gobernar sino para ganar solamente una elección. Guadalupe García, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Oaxaca, dijo que del 19 al 21 de enero se estarán recibiendo las solicitudes para quienes pretendan una candidatura a gobernador de Oaxaca, del 9 al 11 de febrero para diputados locales y para el 24 de febrero la Comisión Nacional de Elecciones avalará los registros para gobernador, el 14 de febrero para legisladores y el 21 de febrero para concejales. Y ya el proceso está abierto para todos aquellos ciudadanos y ciudadanas libres que realmente quieren cambiar la historia de nuestro estado. La convocatoria queda abierta para toda persona que desee participar ya que contarán con un 50% de candidaturas ciudadanas. Van solos porque en la pasada jornada electoral obtuvieron cerca de 100 mil votos, un indicador que para ellos es favorable. Finalmente, el 19 de marzo la convención del partido elegirá a sus candidatos. La convocatoria es muy clara y lo estipula, no vamos en coalición, vamos solos. Estamos convencidos que las coaliciones sirven para ganar, pero no para gobernar. Es por eso que nuestro instituto político toma la decisión de ir solos en este proceso. Tampoco estamos en las candidaturas comunes y eso nos va a dar la oportunidad que los verdaderos ciudadanos y ciudadanas lleguen a la toma de decisiones con la mente independiente, sin deberle compromisos políticos a nadie y que puedan de veras ejercer su cargo para el cual están buscando. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.